... Estación de Omnibudicaría de Gómez, queríamos saber cómo estaba el movimiento, fundamentalmente en esta época donde algunos de los que viajan pueden ser veraneantes, hemos averiguado cómo estaba el tema pasajes, nos informan, si vos querés ir a Rosario o a Buenos Aires, destinos como esos, no hay ningún tipo de problema, o por lo menos es como en la temporada habitual, no hay problema de pasaje en general. Si te querés mover para Córdoba, atento con el viernes o el lunes, son dos días difíciles para viajar, si viene refuerzos es muy complicado, si vos nos sacaste el boleto anticipado que vengas y en el momento pueden viajar 3 o 4 personas juntas, a lo mejor conseguís uno o dos boletos, eso es lo que nos informan desde Ventanilla, recién nosotros hablábamos en privado, no, para la radio, hablábamos con un señor que viaja a Cosquín, pero claro, él sacó el boleto anticipado, es decir, entonces, tomar esta precaución, si se puede sacarlo anticipado, si son más de 3, también va a estar complicado venir un día viernes o un lunes para viajar y sacando el boleto en el momento. Un dato que queremos actualizar, porque nosotros el día lunes hablábamos que había habido aumentos en las empresas como Güemes, en las empresas como Transur o Montica, y era alrededor del 20%. No había aumentado General Urquiza el día lunes y se esperaba que recién el aumento viniera para febrero, porque había aumentado antes de la fiesta, estaba a 45 pesos, por ejemplo, un boleto a Rosario. A partir del martes a Rosario comenzó a costar 52 pesos, eso como un detalle aparte. Lo que estamos viendo ahora es, bueno, destacar también, y ustedes pueden verlo por nuestra cámara, no hay gran cantidad de gente, hoy que justamente es viernes, no hay cantidad de gente importante en la plataforma, tampoco agolpada en las ventanillas. Igualmente, le vamos a preguntar acá si son tan amables. ¿A dónde viajan ustedes? ¿Viajan cerca, lejos? Hubo a Rosarios. ¿No hubo problema para conseguir boleto? No, para nada, hasta ahora. ¿Por Urquiza o por otra empresa? Güemes. ¿Cuánto pagaste? 44 cada uno. Con el nuevo aumento que hubo hace pocos días. ¿Vos viajás con él? Sí, sí, sí. Bueno, ¿se van de vacaciones? ¿Una pregunta indiscreta? No, no vamos a unos trámites a Rosario. No, me refiero, ¿tienen planeada alguna vacación? Para marzo. Para marzo, bueno, muy bien. Suerte entonces para marzo. Señora, buen día. ¿Se va de vacaciones usted? ¿A dónde viaja? No, voy a Rosario, pero por un evento. Bueno, bueno, se va a Rosario. Hay muy poca gente en la zona de plataformas y muy poca gente también en la zona de Ventanillas. Y viajeros hasta ahora habíamos encontrado una sola persona que se dirigía con, presuntamente su mujer, a la localidad de Cosquín. Pero había sacado el boleto con anticipación.